Esta canción es para ti, Madrecita Santa ¡Un aplauso para la Virgen! ¡Un aplauso para la Virgen! Eres la tierra que me vio nacer Dulce niña, Virgen morena De tu mirada brota el amor Y tu imagen es estandarte Que nos conduce hacia el Señor Eres tú la reina de mi tierra mexicana De nuestras montañas y nuestro inmenso mar Por ti nos han llamado el país amigo Que ofrece a todo el mundo un lugar de paz Este humilde canto te lo ofrece un mexicano Que te quiere Virgen Santa Con tesoro nacional Que te quiere Virgen Santa Con tesoro nacional ¡Un aplauso para la Virgen! Madre, tú que dijiste en aquel cerro del Tepeyac Es poca cosa la que te atorbe, no estoy yo aquí Que soy tu madre Es poca cosa la que te atorbe, no estoy yo aquí Tú estás aquí, que eres mi madre Es poca cosa la que te atorbe, no estoy yo aquí Eres tú la reina de mi tierra mexicana De nuestras montañas y nuestro inmenso mar Por ti nos han llamado el país amigo Que ofrece a todo el mundo un lugar de paz Este humilde canto te lo ofrece un mexicano Que te quiere Virgen Santa con tesoro nacional Que te quiere Virgen Santa con tesoro nacional